¿Cómo están amigos y amigas de País Lobo? Muy buenos días. Nos encontramos en el Hospital Base de Osorno y estamos con el director subrogante de doctor Alejandro Baeza, referente al corte de agua que está afectando el Hospital Base en la jornada del día de hoy. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por recibir el micrófono de País Lobo Prensa. Si nos puede comentar un poco la situación que se está viviendo actualmente en el Hospital Base. Hoy día en la mañana se pesquisó una pérdida, una salida de agua dentro de la parte del terreno externo del hospital, o sea, dentro de la periferia, y se comprobó que había una rotura de la matriz externa. El hospital está conformado por anillos, anillos de agua. Y uno de esos anillos que abastece prácticamente toda la parte de agua dentro del hospital, tuvo una rotura. El diámetro y diagnóstico de la rotura lo vamos a tener aproximadamente a las dos, dos y media, donde vamos a generar un punto de prensa para poder ser un poco más largo y cuánto nos vamos a devorar en la solución a este problema. Pero hemos tomado algunas medidas, pero tal vez lo más importante primero es asegurar a la población de que el hospital sigue funcionando, en el sentido de que el pabellón de urgencia está funcionando, servicio de urgencia está funcionando, pero les pedimos la comprensión adecuada por los tiempos de espera y, además de eso, ver si verdaderamente es necesario venir a urgencia, que vengan. Tratar de optimizar el uso del recurso del hospital hoy día principalmente. Dicho eso, las medidas que se han tomado son, la primera, será disminuir la carga de personas dentro del hospital, porque como bien se sabe, una de las cosas más afectadas son los baños. Entonces no podemos ofrecer servicio higiénico en estos momentos, por lo tanto hemos decidido suspender la visita, disminuir la tensión en el CAE en la tarde, prácticamente cerrar el CAE en la tarde, así que se reagendarán todas las horas y nos preocuparemos de que la reagenda sea lo más pronto posible, cosa que no ocurra que cuando uno suspende algo y reagenda, lo reagenda para dos meses, ocho meses. No, la idea sería generar un reagendamiento lo más pronto posible. Los otros procedimientos también se han visto afectados, endoscopía y algunas tomas de exámenes, como imaginología, pero el banco de sangre sigue funcionando, el laboratorio sigue funcionando, con agua envasada, pero el límite que significa tener ese tipo de movimientos, que no es fácil de todas maneras implementarlo, pero está implementado ya, teníamos un plan de contingencia para este tipo de cosas, así que se está aplicando este plan. Bomberos, gentilmente nos ha acompañado, ellos hicieron una, manejan la, los que conocen un poco el manejo de los bomberos, nosotros tenemos una red seca, y en esa red seca se está llenando en estos momentos a través de bomberos, para poder tener agua en los pisos y poder manejar un poco los baños de las personas que están hospitalizadas. Eso se va a hacer en forma inmediata, ya está ocurriendo. Entonces, la idea de nosotros es generar una tranquilidad en el sentido que estamos funcionando, pero una comprensión del día de hoy, yo creo que esto sea más allá de 24, 48 horas, pero a las 2, 2 y media voy a tener un diagnóstico adecuado del tiempo de recuperación de que va a tener esto, porque lo sabemos lo que tenemos, pero ver cuánto tiempo nos vamos a demorar, depende de la empresa conchaquista que está trabajando ya en el caso. Entonces, tranquilidad a los usuarios del hospital base, a quienes están hospitalizados, los que tienen agenda, cerra agenda, los hospitalizados, están con la comodidad de verdad, referente al agua, están ok, pero se hace la recomendación también al público, entonces que no asista, sino que efectivamente, urgencia a venir a los hospitales. Exacto, es lo que le pide, digo, la comprensión correspondiente, vamos a estar funcionando dentro de poco, pero estas son cosas que pasan. Lo bueno que ha tenido la pandemia, lo que han tenido los terremotos, lo que han tenido las inundaciones, todo esto, es que nuestro país y nuestra estructura genética, en Checomiña, estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Entonces, sin ser resiliente, esto va a solucionarse rápidamente y es un problema de un día máximo probablemente, no creo que sea más. Pero les pedimos la comprensión respecto a este momento. Este corte de matriz o esta rotura de matriz es afuera del hospital, ¿cierto? Es dentro, en la periferia, no, en la periferia de nosotros, en la periferia del hospital. Como te decía, el abastecimiento de agua se hace a través de estanques, llega el agua externa, se generan estanques internos y esos estanques abastecen dos circuitos, dos anillos de agua y de esos anillos de agua se ingresa al hospital, en diferentes partes. Por normativa, no tienen llaves de corte. Como no tienen llaves de corte, uno no puede aislar el segmento. Entonces, tiene que cortarla completamente y repararla completamente. Pero ya está vacía la red. Entonces, para los que saben de este tema, eso nos ahorra bastante tiempo y nos da optimización del recurso. Y hay que ver el tamaño de la rotura y utilizar el parche correspondiente o el cambio del tubo correspondiente. Doctor, para ir finalizando, sabemos que está súper ocupado. El reagendamiento de horas, ¿el hospital se va a poner en contacto con los pacientes? Sí, sí. Bueno, hay varias cosas. No hemos querido todavía dar algunos, tenemos algunos avances que vamos a dar dentro de este mes probablemente, de cosas nuevas que vamos a tener para ver todo esto del reagendamiento, las horas, los laboratorios y todo eso, que va a ser bastante interesante para la población y yo creo que en este momento es bastante bueno. No quiero hablar antes de tiempo, porque son sorpresas positivas dentro de eso. Pero sí, tenemos una empresa que se comunica directamente con los pacientes y vamos a tratar de reagendarlo, si no es dentro del día de hoy, va a ser dentro del día de mañana. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Además que son solamente los pacientes que están citados en la tarde. Ya en la mañana se trabajó y se está trabajando y se va a terminar ahora alrededor del aula. En la tarde, a eso de las 3, 4 de la tarde, tendremos una nueva información actualizada. Exacto, exacto. Y vamos a tener los tiempos, yo creo que ahí les voy a poder hablar de tiempo. Cuánto tiempo nos vamos a devorar y cuándo estamos funcionando, un 100%. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Encantado y mucha tranquilidad. El hospital sigue funcionando, el hospital está para el servicio de la gente y seguimos trabajando en eso. Perfecto, muchas gracias. Para Pailo, Álvaro Torres. Buenos días.